Tiene en mi tierra muchos encantos Bellas capiñas de admiración Entre sus cerros hay unas ruinas Que son historias de tradición Entre sus cerros hay unas ruinas Que son historias de tradición El Cargoacocha mirando a canta El Monamarca frente al panteón Y las tres tulpas que se levantan Que le dan frente al marañón Y las tres tulpas que se levantan Que le dan frente al marañón Mansión, tierra de flores Así es mi tierra, chilea de amor Mansión, tierra de flores Así es mi tierra, chilea de amor Hermosos campos en dos caminos Todos cubiertos de vegetación Con sus dos barrios, sus quince calles Son los que adornan su población Mansión, tierra de flores Con sus dos barrios, sus quince calles Son los que adornan su población Mansión, tierra de flores Así es mi tierra, chilea de amor Mansión, tierra de flores Así es mi tierra, chilea de amor Son los que adornan su población 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 Son los que adornan su población